En esta lección crearemos formas para empezar con la ilustración. Antes de nada, podemos borrar la capa 1, que contenía el monigote. Nos quedaremos solo con el boceto. Puedes atenuar el boceto reduciendo la opacidad si lo necesitarás por algún motivo. En mi caso, lo puedo dejar al 100%. Activa la herramienta pluma desde la barra o pulsando P. Con ella, lo primero que crearemos serán los elementos del fondo. Empecemos por este árbol. Crea un punto, crea otro y arrastra. Si quisiéramos romper la tangencia, solo habría que pulsar Alt. De esta manera evitarás seguir creando una curva. Podrías crear otra curva independiente que no siguiera la anterior. Seguiré creando el árbol con esta técnica. En esta zona, que no es visible, puedes seguir creando esta forma semicircular. O puedes seguir en línea recta. Personalmente, prefiero seguir creando las curvaturas por si necesito mover los objetos más adelante. Podría hacerlo porque tengo estas formas detrás. Puedes usar la herramienta Selección Directa para mover los puntos de ancla. Y luego, puedes cerrar la forma con la pluma. Esto que hemos creado es una forma. Si haces doble clic en la capa con esa forma, puedes cambiar el color. Por ejemplo, elijamos este verde. Activa la herramienta Selección Directa, elimina el relleno y habilita el trazo. Elige color negro. Esto depende de tus gustos, pero puedes elegir un trazo fino. Esto puede que sea un problema más adelante, pero lo dejaré así por la visibilidad del boceto. Voy a seguir por esta zona. La del tronco del árbol. Estoy usando la misma técnica. En el caso de esa parte de arriba, podemos dibujarla tal como es. En cuanto a esta otra parte, la dibujaré de manera independiente. Será algo como esto. Esta será otra forma. Dentro de poco verás cómo arreglar eso. La forma 2 y la forma 3 se corresponden ambas con el árbol, y no queremos eso. Selecciona ambas, ve a capa, combinar formas, y elige la opción unir formas. Verás que ahora esta forma es solo una. Voy a acelerar el vídeo mientras creo las formas. Podrás seguir viendo cómo lo hago. Como antes, voy creando puntos y me aseguro de que cierro la forma. Ahora estoy con las nubes. Todas tendrán la misma forma. Al igual que hicimos con el árbol, selecciona ambas y ve a capa, combinar formas, unir formas. Ahora, ambas están en una misma capa. Tú deberías hacerlo con las formas que sepas que serán las mismas. Tenlo en cuenta. Con este árbol, a diferencia del anterior, he empezado por el tronco y la parte de arriba. Ahora, puedo seleccionar estas dos formas e ir a combinar formas, restar forma frontal. De esta manera obtendré la forma que busco. Es otra técnica que puedes usar. Puedes seguir la técnica del primer árbol o puedes optar por la de restar forma frontal, como he hecho con este otro árbol. Ahora que he terminado con los elementos del fondo, puedo empezar con los que están en el primer plano. Poco a poco. Aquí, puedo usar la herramienta elipse y crear una elipse que tenga el mismo tamaño que la del boceto. Verás que no estoy añadiendo detalles. Eso lo haremos más adelante, así que no te preocupes por ahora. Ahora que hemos terminado con los elementos, tendremos que ir seleccionando las formas e ir combinándolas. Estas dos deberán estar por detrás. Activa la herramienta mover y asegúrate de marcar la casilla de selección automática. Selecciona ambas formas y ve a capa, combinado y a la capa. Como he creado las líneas tan finas, me resulta un poco difícil seleccionarlas. Esto puede resolverse asignando desde el principio un grosor mayor a las líneas. Tú ve combinando las formas que lo necesiten. Y prueba a ir añadiendo color. Como ves aquí, intento seleccionar esto con la herramienta selección directa. Eso no funciona. Debes seleccionar con la herramienta mover. También puedes probar a rellenar las formas antes y luego combinarlas. Luego solo tienes que organizarlas correctamente. Esta estaba delante y debería estar por detrás. Voy a elegir un color para la parte superior del tronco. Y por último, esta hoja. Con esto, habremos terminado lo que hay en primer plano. En la siguiente lección, trabajaremos en el fondo. ¡Gracias! ¡Gracias!